Videolibros para el proceso lector. Una producción de ProfesorToledo.cl Ahora mira y escucha atentamente. Texto número 4. Página 71. Lección. El flautista de Jamelín. En un pueblito de nombre Jamelín, se habían instalado todos los ratones, habidos y por haber, arrasando con la comida de todos sus habitantes. Jamelín estaba dirigido por una reina muy tacaña, que no quería hacer ningún gasto para poner remedio a la invasión de ratones. Sin embargo, cuando los ratones llegaron a su palacio, mandó llamar a un jovencito, que tenía fama de hacer desaparecer los roedores, con la ayuda de su flauta. Yo, reina de Jamelín, te prometo una bolsa de oro, si consigues librarme de esos comequesos. Así lo haré, contestó el muchachito, haciendo sonar su flauta. Los ratones, hechizados por el mágico sonido, los siguieron hasta el río cercano, donde todos subieron a una balsa y se perdieron en la distancia. El flautista, después de haber dejado a Jamelín sin ningún ratón, fue al palacio para recibir su recompensa. Pero la reina, que era muy codiciosa, no quiso cumplir con su promesa. No creo de verte nada, fuera de mi reino. Eres muy injusta, y por eso me vengaré, dijo el jovencito muy enojado. Entonces hizo sonar la flauta, y todos los niños del pueblo lo siguieron, escuchando su sonido. Y los llevó a una montaña, y los encerró en una gran cueva, desconocida por todo el mundo. Así se vengó de aquella reina, tan mentirosa y mala. Pasaron varios meses, y Jamelín se transformó en un pueblo triste, sin las risas y la alegría de los niños. Hasta las flores tenían el color pálido de tanta tristeza. Todos los padres de los niños marcharon junto al castillo para reclamarle a la reina, pidiéndole que pagara al flautista la deuda, porque no querían quedarse sin sus amados hijos. La reina no tuvo más remedio que pagar al flautista, y entonces todos los niños regresaron a sus hogares, trayendo con ellos nuevamente la felicidad al reino. Desde ese momento, aquella reina cumplió siempre sus promesas. ¡Suscríbete al canal! Esto fue Videolibros para el Proceso Lector, una producción de ProfesorToledo.cl Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales, y suscríbase a mi canal. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!